Más información www.mesmerism.com 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 No, 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 nada que ver. Sí, pero estamos altísimos. Mati, te vas a caer Me parece que voy a tener que cacheter a alguien Chao tía Mati, te vas a caer Vamos que llegas loco Uy te quiero ver ¿Qué vas a hacer? Me caigo, querida No, déjame así Si, si No, si lo quieren a llegar y lo quieren Ay, Dios mío Ay, 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 ay Si se cae por lo menos No, no, yo No, no, no No, no, no